Tú sabes que el duende jamás se presenta en las casas de los ricos, el duende es del rancherío, ahí deja pendeja el techo a las viejas para que salgan, salen a las viejas, cuando salen de la cocina viene el duende y le echa sal, le echa tarro de sal para que hayan la sopa salada. Ay, ya me han ido el que ir con quien, si ve el desastre que me ha hecho, todo es broma. Los dioses en vez de amar, de muerte y de castigo, son juguetones, ¿qué te parece? Echeo la media, como la bajan para tu la colonia. Saltando, saltando, con mi mano de la navidita te voy a acariciar, con mi mano de la navidita te voy a acariciar. ¿Vas a seguir hablando así tan lejos del micrófono? No tan lejos de la razón, yo quería que me ibas a decir. Porque estos no son micrófonos, son mortalógrafos. Micrófono, ¿por qué? Y porque una de esas, suponete vos, dentro de unos años, si alguien ha grabado esto, esto está permanente. Fíjate vos si fuera importante el micrófono. ¿A usted le interesaría que lo graben? No, no. Este, hay que estar en todas las cosas, porque en una de esas podés ser todas las cosas. Ahora a mí me interesa la magia, dominarlo al mundo con todas las fuerzas que tengo. En el fondo son competiciones que uno quiere hacer con algún dios que han inventado los demás. Pero es lindo manejarlo a la magia. De golpe cambiar las cosas. ¡Ey! ¡Párese! Le dice uno a un automóvil que va a 20 metros delante de uno. Y el individuo se para y no sabe por qué y pregunta por qué se ha parado. No sabe que ha recibido orden. Es un unifachista. Es nada más que un poco de engrupimiento en las fuerzas espirituales. Pero vos sabés todas las cosas que se hacen con el espíritu. Lo que me he visto que no se puede hacer con el espíritu son algunas recetas muy importantes contra el hambre, contra el frío. Todas esas cosas no se pueden hacer con el espíritu. Pero hay que tratar de hacerlas. En una de esas podés. Lo más importante que tiene el hombre son sus contradicciones, pero sus contradicciones puras. Este es el problema. Todo es convencional. Y todo es ficción. El hombre ama profundamente el teatro. Y a veces, muchas veces, ser feliz no es nada más que tener la libertad del teatro para todos. Que lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando. Que así le gustaba al hombre lo nombren de vez en cuando. Panadero, don Juan Riera, con el lucero amasaba. Y daba esa flor de trigo, como quien entrega su alma. Y daba esa flor de trigo, como quien entrega su alma. ¿Cómo le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera? Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. A veces, o sigo jugando un pan de pan. Y a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Sin voz querendo a un cantaba. Y a su canción, como el pan, la iba salando sus lágrimas. Y a su canción, como el pan, la iba salando sus lágrimas. ¿Cómo le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera? Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta.